En la actualidad se han descubierto hallazgos muy interesantes, como las momias de Nazca que con el tiempo fueron desmentidas, y muchos otros hallazgos, como avistamientos, descubrimientos impresionantes, y muchos otros más. Ahora, en el canal, contamos con un video donde veremos un hallazgo en México muy impresionante. Miren y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, que como siempre, ustedes tienen la última palabra. Veamos. Este gran hallazgo fue descubierto el año pasado, y fue grabado por el mismo arqueólogo que lo encontró. Como podemos observar aquí, vemos que es una especie de escultura, donde guardan una especie de artilugios, como anillos, un brasilete, dos anillos. Y también tienen un cuchillo en forma de alienígena de la raza gris. Y en la parte de atrás de este cuchillo se figura una especie de alas, muy impresionante. Aquí estamos observando como agarra esta especie de cuchillo, que tiene forma de un alienígena de la raza gris. Y al momento de voltearla, vemos que tiene un par de alas, como de ángeles. Es algo extraño a la vez, y muy interesante. ¿Para qué crearon esto? No lo sabemos. Solo sabemos que es algo muy interesante, y se asemeja junto con lo desconocido y con lo extraterrestre. Ahora vemos como lo enfoca de los lados. Podemos observar que tienen una especie de grabados, con alas y formas de alienígenas de tipo gris. Muy interesante. Al parecer esto fue hecho de alguna especie de roca blanca, tallada, muy precisa y muy interesante. Y como siempre ustedes tienen la última palabra en cuanto a estos videos del canal. Nosotros solo nos encargamos de enseñarles este material muy interesante, para que ustedes puedan verlo, entretenerse y decidir al final. ¿Qué otros misterios más podemos ir encontrando en lo que va del tiempo? Veremos este tipo de casos más seguidos tal vez en el canal. No se olviden por favor de suscribirse, darle like, compartir los videos. Muchas gracias. Hasta pronto.